¿Cómo va esa salud? Primero, por favor, permítame empezar por ahí. Sí, mejorando permanentemente, es un proceso, pero lo más importante es que salí con vida de mi situación, pero estoy en un proceso de recuperación, y al que le pongo todas las ganas, por eso comencé a abrir espacios de entrevistas desde hace algún tiempo, porque creo que hoy más que nunca, el Ecuador necesita voces alternas, medios alternos, como Radio La Calle, medios alternos para poder llegar a la verdad, porque la verdad está tapiñada por los grandes medios de comunicación social, los medios tradicionales, en donde son órganos de difusión de los intereses y de las políticas del gobierno, especialmente si este gobierno es de derecha. Entonces, aquí estamos para hacer la pelea, para decir al Ecuador que no se dejen tomar del pelo. Me alegro muchísimo, doctor, de que su salud esté mejorando, mucha fuerza ahí. Empecemos por el tema que nos ha congregado este día, la consulta popular, ¿cómo la recibió? Ya se venían rumoreando que va a haber una consulta, entre otras cosas, entre otros rumores, que muertes cruzadas y demás. Finalmente, se concreta la consulta popular. ¿Qué impresión le deja, en primera instancia, doctor, esta nueva intentona del gobierno? A ver, primero, el gobierno cree. Ellos tienen un argumento, por ejemplo, en el tema de los asambleístas. Dice que a menor número de asambleístas va a haber mayor calidad. Entonces, esa lógica creo que la han utilizado en el tema de este referéndum que están planteando. Porque creen que a mayor cantidad de hojas que han elaborado, que son 476 hojas, y hay mayor calidad. No, es un documento contradictorio, un documento que viola la Constitución, en donde se ve a las claras que no entienden, no entienden o no quieren entender, porque entiendo que algo han de tener de cerebro para ver lo que están tratando de hacer. De entrada, para poderlo analizar rápidamente. Aplica el gobierno del artículo 441. Eso para no dedicarnos a elucubrar sobre la reforma constitucional o sobre la asamblea constituyente. Se decidió ir por el 441 de la Constitución, que es la enmienda. Pero la enmienda está bloqueada en cuatro tipos de temas, que no puede utilizarse la enmienda. Cuando la enmienda altera la estructura fundamental de la Constitución, cuando la enmienda altera el carácter y elementos constitutivos del Estado, cuando establece restricciones a los derechos y garantías constitucionales, o cuando se modifica el procedimiento de reforma de la Constitución. Estos son los cuatro temas que hay que tomarlos en consideración, para entender qué es lo que quiere el gobierno. Entonces, frente a esto, el mismo gobierno dice que, de lo citado en una de las citas de la Corte Constitucional, que además es una tomadura del pelo, porque la Corte Constitucional, en un pronunciamiento que lo cita el gobierno, dice textualmente que existe un procedimiento de mecanismo de modificación de la Constitución, que es la Asamblea Constituyente, y que ésta se activa sólo cuando la modificación que se pretende implica una restricción de los derechos y garantías constitucionales, o cuando altere el procedimiento de reforma de la Constitución. Esto es mentira. Mentira en esta sentencia de la Corte Constitucional, porque la Asamblea Constituyente se activa, no por ninguna de estas causales, sino en general cuando se necesita ir al fondo de las reformas, o de las enmiendas, alterando la estructura de la Constitución y fundamentalmente los elementos constitutivos del Estado. Entonces, se cita una resolución de la Corte Constitucional, que es una resolución violatoria del texto de la Constitución. Luego dice que de esto se depende que hay que respetar el espíritu del Constituyente, o sea, de la gente que estuvo en Montecristi, lo cual no es cierto, y que no se debe alterar la estructura y fundamental de la Constitución. Pero esto se hace con este proyecto. Buen día, doctor Tandazo. Eison Pérez le saluda. La consulta popular nace, digamos, entre estos bombos y platillos y en un momento de una crisis en la que el gobierno tiene el 81% de calificación como mala y pésima, y solo el 4% de la población considera que el gobierno y el país va por buen camino. Y el 12% le cree en la palabra del presidente. A la larga, en este contexto, la presentación de las ocho preguntas de la consulta popular terminan siendo una cortina de humo para soslayar estos bajísimos índices que tiene de aprobación, pero sobre todo soslayar la responsabilidad que tiene en la nula ejecución presupuestaria como gobierno. Desde luego, pero además está corriendo un riesgo enorme, porque esa poquísima popularidad que tiene el gobierno se puede acrecentar, y eso sería un poco decirle, señor, váyase a la casa, porque este referéndum tiene que ser un referéndum de evaluación del gobierno, en su globalidad, para que no nos siga tomando del pelo, un gobierno de ineptos, pero vamos directo al grano. Entiendo que la entrevista tiene pocos minutos, ¿no es cierto? Entonces, tema de fuerzas armadas. Esto es increíble, esto es increíble, porque el mismo gobierno, en el documento que manda la Corte Constitucional, dice que se han mantenido bajo estado de excepción al Ecuador durante 240 días. ¿Cuántos días está en el gobierno Lazo? 480 días. De manera que casi matemáticamente, el 50% de su administración ha estado bajo estado de excepción. O sea, ya se acostumbró a esta vaina. Entonces, viene el tema. Quiere que las fuerzas armadas estén como un mecanismo complementario de la policía, violando los conceptos que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dice que el entrenamiento que reciben las fuerzas armadas está dirigida a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los centros policiales. O sea, están violando norma internacional. La Corte Constitucional, según lo que cita el gobierno, ha establecido que las fuerzas armadas, de manera temporal, extraordinaria, coordinada y complementaria, podrán coadyuvar a la Policía Nacional en el control interno. Entonces, viene el tema. ¿Qué es lo que pretende con esta reforma el gobierno? Que este apoyo sea permanente, cuando este apoyo no puede ser permanente, porque si dice la Corte Constitucional que este apoyo tiene que ser temporal, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Que las fuerzas armadas ya no necesariamente mediante estado de excepción. Inmediatamente, ante una solicitud de la Policía Nacional, que el presidente disponga el apoyo complementario de las fuerzas armadas, ya sin estado de excepción, ¿se entiende? Pero, doctor Tandazo, justo sobre ese punto, hacer un recorderis, ¿no? En el 2015, el gobierno de Correa ya propuso que las fuerzas armadas sean parte del apoyo en el combate a la inseguridad y demás con la Policía Nacional. Y llegó a la Asamblea, se declaró inconstitucional y no se permitió que se realice ese trabajo. Y el discurso de Guillermo Lazo, en ese entonces, claro, candidato, decía que no, que las fuerzas armadas tienen otra competencia y que no se les puede distraer de su obligación, que era cuidar las fronteras y cuidar la soberanía del país. Desde luego, esas son las enormes contradicciones. Siete años después cambia de parecer. Los mismos actores manejan diversos discursos. Entonces, pero en concreto, las fuerzas armadas son para cuidar la soberanía en lo que respecta a las fronteras y cuidar la integridad territorial. Ese es su papel. Y si queremos utilizarlos para el control de la droga, pues ahí está su trabajo, pues. Porque tenemos fronteras permeables, porque no se hace un trabajo eficiente en las fronteras. Con la misma normativa que hoy existe, nada más hay que decirle a las fuerzas armadas, cumpla con la tarea que le esté encomendando a la Constitución y cuide las fronteras y deje que la policía cuide la otra parte. Pero esto es un poco para generalizar el uso de las fuerzas armadas prácticamente sin decirlo, eliminando el tema del Estado de excepción. O sea, en otras palabras, para que se entienda, con esta reforma, con esta enmienda constitucional, porque incluso hasta en eso, hasta en eso, meten las de andar, porque dicen texto de la reforma constitucional. Es texto de la enmienda. Enmienda es una cosa. Pero con esto lo que pretenden es que el Ecuador, sin necesidad de decretos de Estado de excepción, viva permanentemente en Estado de excepción virtual, real, de lo virtual a lo real. Entonces, y que las fuerzas armadas, ante un guiño de ojo del presidente, se pongan a las órdenes de la Policía Nacional. Esto no puede ser porque la participación de las fuerzas armadas obedece a su entrenamiento y a sus funciones específicas y no necesariamente un tema coyuntural que pudiera eventualmente presentarse. Esto, lo coyuntural se está volviendo, lo excepcional se está volviendo una cuestión general y es una barbaridad. Tema de extradición. Tema de extradición, esto es grave. Grave porque existen convenciones internacionales que hacen que este tema tiende a ser manejado con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque puede violarse la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles y humanos o degradantes. de 1984. El tema de los refugiados que pueden estar inmersos dentro de esto de la extradición. El tema del derecho de asilo. Pero como tengo que ir directo al grano. Dice la Convención Interamericana sobre Extradición que no la citan por ningún lado el gobierno. Dice para que proceda la extradición se requiere que el delito que lo motiva haya sido cometido en el territorio del Estado requiriente. Vamos a poner un ejemplo. En los Estados Unidos ¿Por qué es con dedicatorio a Estados Unidos? Los Estados Unidos quieren que Juan Pihuabe ecuatoriano sea extraditado a Estados Unidos pero la convención dice que se requiere que el delito sea cometido ¿en dónde? en Estados Unidos en Estados Unidos no es que cogemos un ecuatoriano y para afuera se fue para Estados Unidos eso no es así porque estamos violando la Convención Interamericana sobre Extradición pero aquí viene otra más grave la misma convención dice el Estado requerido o sea sería el Ecuador podrá denegar la extradición cuando sea competente según su propia legislación para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento entonces esto es más claro que el agua preguntémonos el Ecuador es competente para juzgar todo tipo de delito todo tipo de delito están dentro del Código Orgánico Integral Penal y de entre ellos también el tema del narcotráfico el tema de la producción comercialización y transporte transporte y comercialización de las sustancias prohibidas de los estupefacientes entonces esto no procede ¿por qué? porque incluso el mismo gobierno da papaya cuando dice en el acápice 147 del documento que elabora el presidente bueno no el presidente la su equipo dice que la territorialidad del delito que motiva la extradición es necesario que se haya sido cometido en el territorio del estado requerente o sea están diciéndolo y no hacen ninguna excepción con esto y luego luego dice el gobierno en el acápice 167 en el ecuador existe un sistema de justicia deficiente ay ay ¿por qué no te acordaste de esto cuando vino el juicio al consejo de la adjudicatura que no ha hecho nada porque ese sistema de justicia sea eficiente ¿por qué te olvidaste de esto? y ahora si les botas estiércol en la cara o sea es un doble doble discurso que el ecuador se ha transformado en un país donde se encuentra gran parte de la cadena logística necesaria para traficar drogas desde luego por la ineficiencia la ineficiencia de quienes deben controlar y estuamente en este gobierno dice comparativamente dice el gobierno el documento de lazo al 2021 el ecuador se encuentra entre los 25 peores países en materia de orden y seguridad conforme los índices del estado de derecho y que se ubique en el puesto 101 de 139 en el indicador de eficacia de la justicia criminal y por qué no te acordaste de estos de estos porcentajes para juzgar al consejo de la jubicatura y luego cuando cuando manda la reforma al artículo 79 que es lo que pretende el gobierno dice no se considerará la extradición de un ecuatoriano su juzgamiento se sujetará a las leyes del ecuador excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional como el tráfico de drogas tráfico de armas trata de personas blanqueo del producto del delito pero no dice cometidos donde donde en el ecuador o en eeuu donde y además una cosa que esto es esto es increíble la gente y esto es para que la gente aprenda no es un tema de coger una persona x y mandarle a eeuu es que el problema es los sistemas penales de un país externo del ecuador y el ecuador son diferentes no es solamente lo mando sino que allá va a ser juzgado con otros con un sistema penal diferente en derechos obligaciones prelegativas y procedimientos por ejemplo principio de favorabilidad indubio pro reo aplicarle la ley más favorable principio de presunción de inocencia la prisión preventiva en el ecuador no es la regla sino la excepción ustedes creen que en eeuu le van a dar medidas cautelares sustitutivas a una persona que se la llevan allá olvídese derecho de contradicción y así una cantidad de cuestiones y una cuestión que es grave le mandan a una persona que ha caído desgraciadamente en un tema de estos y entonces cómo se van a dar las visitas familiares que es un derecho humano o sea cómo van a financiar sus viajes a eeuu solamente para visitarle una semanita y además con turno y el resto del año terrible muérete en eeuu pero además el sistema penal es mucho más duro en eeuu le ponen 140 años claro 120 años por x y entonces es una cadena perpetua entonces son sistemas penales diferentes dígame no quiero que terminemos esta entrevista sin preguntarle por una cosa que creo que está ahí como una parte importante de la consulta popular y es esta capacidad estos atributos que tiene ahora el consejo de participación ciudadana que se los quitarían y que van a caen en manos del presidente de la república esto es la facultad de designar de generar de hacer ternas para la fiscal para el contralor general del estado para la fiscalía para la contraloría general del estado ternas enviadas por el presidente de la república y que sean aprobadas en la asamblea nacional es ese el meollo es eso lo que se está ocultando yo decía el gilet dentro del sánduche doctor ese es el verdadero objetivo de la consulta popular este y otras travesuras más porque son tomaduras del pelo pero este es el este es el el verdadero el verdadero objetivo que tiene el gobierno respecto de este tema es asaltar la designación de los órganos de control de manera burda y descarada por parte de la presidencia que es la que va a mandar que es la que va a mandar las ternas y por parte la que va a mandar parte de las ternas y además es un sistema que es hasta estúpido porque en algunos casos el tema no no calza de ninguna manera pero aparte de eso el tema es es la brutalidad que quieren hacer con este tema y entonces allí yo les con un párrafo con un párrafo yo les voto toda esta pregunta en una sentencia de la corte constitucional del año 2019 que para desgracia de lazo ellos mismos la citan en el documento cuando se refieren a la pregunta 5 pero esta este concepto rige para la pregunta 6 que es la del consejo de participación que dice la corte constitucional en esta sentencia del 2019 la corte señaló que si no se altera la finalidad ni las competencias de las instituciones creadas no existe una modificación a la estructura fundamental de la constitución entonces pero si se alteran las competencias pongámoslo al revés entonces si hay una modificación a la estructura de la constitución lo cual está prohibido por el artículo 441 de la constitución entonces cuando se deja a una institución como el consejo de participación ciudadana y control social se la deja y se la deshueza y se traslada su contenido a la asamblea nacional en base a un manoseo por parte de la presidencia de la república y de otras instituciones están alterando el sistema de competencias y de acuerdo al criterio de la corte constitucional que está plasmado en la resolución respectiva en la resolución respectiva que se tomó en su debido momento entonces si esto se da sencillamente estamos ante un caso ante un caso clarísimo de que esto no puede pasar por la corte constitucional no puede pasar por la corte constitucional y por si acaso para que la gente tenga una idea la sentencia es la número 1-18-RC y slash 19 párrafo 51 o sea solamente con con arguir este tipo de pronunciamiento de la corte la corte no se puede virar a 180 grados no se puede virar entonces cuando esto se pretende hacer esto es una auténtica barbaridad y una cantidad de pavadas más que constan dentro del tema como por ejemplo que la designación del contralor general vendrá de una terna remitida por presidente de la república en donde participen en la elección de esa terna el fiscal general el contralor general que esté en funciones y el presidente de la república o sea el fiscal general enviando una un binomio para que sea tomado en cuenta dentro de la terna para elección del contralor general o sea yo le voy a decir con una sola palabra la ignorancia o de pronto el interés de este gobierno es no poner en su debida dimensión lo que es la fiscalía la fiscalía es un sujeto procesal no es la justicia no es un organismo enorme incluso existen sentencias de la corte constitucional que dicen que los jueces que son los que verdaderamente administran justicia no están obligados a atender los requerimientos de un fiscal pero acá lo ponen a la fiscalía como que es el non plus ultra la fiscalía es un órgano auxiliar es un órgano auxiliar de la función judicial y pare contar pero ahora participa en lo que es en lo que es y en lo que no es por ejemplo para la designación del consejo de la judicatura dice que se integrará de entre las ternas enviadas por el presidente de la corte nacional de justicia cuyo representante lo presidirá por el fiscal general del estado por el defensor público por la función ejecutiva y por la asamblea nacional o sea se vuelve a cometer el error que ya conste la constitución que la fiscalía participe en este tipo de cosas es una auténtica barbaridad es una auténtica barbaridad pero en todo caso es el interés de asaltar a este tipo de función del estado y en el otro tipo de cuestiones son verdaderas tomaduras del pelo claro o sea esto por ejemplo de las áreas de las áreas de protección hídrica o sea el gran cambio gran es que en la reforma se ponga en la reforma se ponga que el sistema se integra por los subsistemas estatal autónomo descentralizado comunitario privado y de protección hídrica todos los subsistemas tienen que ver con la protección de la ecología como dice el mismo artículo 405 de la constitución es más el artículo 182 318 y 411 y 412 de la constitución le dedican sendos sendas redacciones en favor de la protección del agua y poner dos palabritas dentro de los subsistemas de áreas dentro de las zonas de áreas protegidas o sea es una tomadura del pelo que es inaguantable lo mismo el tema de compensaciones a las personas que apoyan la generación de servicios ambientales esto está normado por el artículo 395 de la constitución cuando dice que el estado garantizará la participación activa y permanente de las personas comunidades pueblos y nacionalidades afectadas en la planificación y ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales o sea le toman del pelo al ecuador pensando que somos una bola de pendejos que le vamos a creer al gobierno todo lo que pretende y todo lo que quiere hacer entonces esto el pueblo tiene que entender que así como el presidente nos está tomando del pelo con esta consulta y no solo tomando del pelo sino tratando que es lo más grave tratando de asaltar asaltar a todos estos órganos de control el pueblo lo que tiene que hacer es devolverle devolverle el golpe como devolverle el golpe tiene que devolverle el golpe diciéndole señor en efecto tiene que ser para calificarlo doctor como gobierno se ha cumplido las expectativas que tenía el país sobre lo que usted debe hacer este referéndum tiene que ser para calificarlo a lazo y ahí va a caer a un nivel de popularidad que solamente el círculo de neoliberales que lo apoyan va a tener que ser los que le den el voto a esto hay que lograr el referéndum tiene que ser sobre el gobierno gracias doctor Tandazo entendemos igual su indignación como la mayoría de los ecuatorianos estas ocho preguntas terminan siendo una tomadura de pelo solamente le pido 20 segundos 20 segundos frente a la consulta popular Leonidas Cisa dice que esto no tiene ninguna relevancia o sea no tiene ninguna relevancia que se tomen todos los órganos de control por parte de la asamblea nacional con el presidente y de una forma melosa y enrevesada no tiene importancia ya sabemos por donde van ellos en realidad por el voto porque los indígenas dicen una cosa y hacen otra no voten por la destitución del consejo de la ubicatura 21 votos en la asamblea nacional de Pachacuti a favor de la abstención muchas gracias doctor o sea minimizando esto o sea que creen que o sea lo más importante son las mesas de diálogo donde realmente nos están tomando de pelo al país con eso nomás me despido gracias doctor que pase muy bien un abrazo y nos vemos pronto gracias muy amables que estén muy bien gracias igualmente 8 con 29 nos demos una vueltita por el mundo hagámosle con a Manu Vivanco vamos ahí iniciamos el resumen internacional el nuevo presidente de la asamblea general de la organización de las naciones unidas Xabakorossi afirmó este martes que los líderes mundiales deben apartar sus diferencias para buscar soluciones